Moscú ya está listo muchachos para el mundial 2018 en cada rincón tú puedes ver algo dedicado a este evento más popular y famoso de todo el mundo ven que yo te voy a mostrar todo aquí está mi presidente Vladimir Putin con dos leyendas famosas del mundo con Maradona mira y con Pelé Pelé papi te recuerdas que una vez tomamos fotos juntos aquí estoy tú y yo otra vez juntos vamos y aquí mi presidente que no sólo es un presidente fuerte del país pero también es un jugador mira que está jugando el balón como un futbolista profesional entonces eso es selección de Rusia 2018 ahí vamos y y y y y y y Gracias por ver el video.